Bueno, vamos, aquí está, un solo ganador, vean, un solo ganador. Vamos a adivinar enseguida el color que está acá. Empezamos. Verde. No. Morano. No. Rojo. No. Fiel. No. Azul. No. Naranja. No. Amarillo. Correcto. Amarillo verde. No. Amarillo blanco. No. Amarillo dulce. No. Amarillo café. No. Fiel verde. No. Amarillo blanco. No. Amarillo café. No. Amarillo naranja. No. Amarillo piel. Correcto. Amarillo piel blanco. No. Amarillo piel café. No. No. Amarillo piel rojo. No. Amarillo piel blanco. No. Amarillo piel verde. No. Amarillo piel rojo. No. Amarillo piel verde oculta. No. Amarillo piel. Naranja. No. Amarillo piel morado. correcto correcto no amarillo piel morado verde naranja no amarillo piel morado 5 verde 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 oscuro no amarillo piel morado verde no amarillo 5 4 3 2 no 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 así si perdón sí 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 él está bien sí 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 no amarillo piel morado verde naranja no amarillo piel morado verde azul no amarillo piel morado verde blanco correcto amarillo piel morado verde blanco verde oscuro no amarillo Piel, morado, verde Cinco Blanco Sí Café No Amarillo, piel, verde No Amarillo, piel, morado, verde Cinco Café No Cinco Amarillo, café No No Amarillo, piel, morado, verde, blanco, café No Amarillo, piel, morado, verde, blanco, azul No Amarillo, piel, morado, verde, blanco, naranja No Amarillo, piel, morado, verde, blanco, café No Amarillo, piel, morado, blanco No, para atrás, para atrás, amarillo, morado, verde, no, amarillo, piel, morado, verde, blanco, rojo, correcto, azul, para atrás, amarillo, piel, morado, blanco, no, amarillo, piel, rosado, naranjo, no, amarillo, piel, morado, verde, blanco, rojo, azul, no, amarillo, piel, morado, verde, blanco, rojo, café, no, amarillo, piel, morado, verde, blanco, rojo, azul, no, amarillo, piel, verde, morado, blanco, rojo, naranjo, no amarillo morado no amarillo y el morado no amarillo piel morado verde no 5 432 no para atrás no no amarillo piel morado verde blanco rojo naranja no amarillo piel morado verde blanco rojo verde oscuro correcto amarillo y el morado verde blanco rojo verde oscuro rosado no correcto amarillo piel morado verde blanco rojo verde blanco rojo verde oscuro naranja correcto amarillo piel morado verde blanco rojo verde oscuro naranja azul café correcto amarillo piel morado verde blanco rojo verde oscuro naranja azul café rosado correcto aquí está tu premio muestra el premio el premio ya solita se lo ganó bueno mi gente espero que les haya gustado este video bueno espero que les guste este video pues que se hizo con mucho cariño que lo comparta y le den like y también gracias a uno de los patrocinadores que fue tienda auto aquí en el barrio p5 también los invito a que hagan sus compras acá también entonces sin más chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!